Horóscopo de Capricornio para hoy, 27 de octubre. Capricornio tendrás novedades positivas en el trabajo, un ascenso u otro tipo de mejora. Te ofrecerán nuevas alternativas laborales, analízalas con detenimiento. Se te ocurrirán buenas ideas para hacer los ajustes necesarios en tu economía. Puedes entablar una nueva amistad que te abra las puertas a muchas cosas nuevas. Si sales un poco, enseguida podrás conocer gente que te resulte interesante, incluso podrías iniciar una relación de amor. Las sensaciones con los miembros de tu familia serán muy buenas este día. Has tenido un cambio de actitud muy positivo que te conviene afianzar. Planea un viaje o algo diferente que te sea factible hacer este día, te animará mucho. Intenta hacer una vida menos sedentaria y te encontrarás mejor que ahora. Te encuentras con decaimiento, pero se te pasará a poco que pongas de tu parte. Aún así, disfrutarás de una gran vitalidad y de buena salud para todo lo que hagas. En Videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.